Buenos días, en Monagas, a partir de este miércoles 8 y hasta el viernes 10 de octubre se estará realizando el primer Congreso Nacional de Salud Indígena, el cual tiene como objetivo fundamental brindar herramientas que contribuyan a la atención integral de la salud de los pueblos indígenas que se encuentran en esta entidad. La actividad contará con la presencia del Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y la Ministra de Salud, Nancy Pérez, así como la participación de 19 exponentes internacionales. Es la información que ofrecemos a esta hora desde el Estado de Monagas para Noticiero Benevisión, Vexi Betancur, TV Plus.